Bienvenidos un día más al programa de Sasum, o Sasum, como queráis decirlo en casa, no nos importa, con que se os quede el nombre nos vale. Hoy ya sabéis que no me gusta andarme con muchos rodeos, así que no voy a explicaros más cosas y voy a pasar directamente a presentar a la buena gente que ha venido a echarse unas risas a su propia costa, que este siempre está muy bien. Por favor, un aplauso para los que estáis aquí en el Teatro de las Aguas con nosotros para Sara Escudero y Víctor Elías. Esto es una gincana que teníamos preparada para vosotros. Ahí mismo, ahí mismo, quédate con Víctor. Hola. Mala porque nadie me ha visto ya. Tarde además, ¿verdad? No, no, los tenéis que coger, no, sí, sí, sí. Esto no es para que se apoye aquí y yo me acerque. Hombre, si quieres sí, pero igual vas a pasar una tarde rara. Vale. Es que soy mucho de hacer, Carmen. Vale, vale. Y lo sabe tu fisioterapeuta. Vale, perdón. No, 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 está bien. Es que he visto que había un nivel. Sí, sí, sí. Vamos muy fuertes. Estoy preocupado, ¿eh? Sí. Os gusta el decorado. Y me encanta que los de la primera fila, o sea, están como en el sofá, ¿sabes? Con los pies apoyados en el escenario. Qué maravilla. Están como apurados, ¿no? Los de la primera fila. Estáis como un poco así, tono, pero bien, bien. Así lo dices, así como si el escenario estuviera... Perdona, hemos salido desde el foso, ¿sabes? Hemos salido todos desde el foso. Sí, 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 sí. ¿Qué tal os trata la vida? Bien. Bien. Fíjate, haciendo un poquito de manualidades. Hemos estado hace un rato. Vale. Sí, Sara ha llegado antes. Y como veis, se ha traído ya el pañuelo de obra. ¿Por qué hace falta que recalques lo de que ha llegado tarde muchas veces por el respeto? No, vale. Bueno, pues lo digo sin maldad. Entonces Víctor sabía que hoy había bricolaje y ha venido tarde, ¿vale? Entonces... Además hemos tardado, no os creáis, en montar el asunto del escenario porque hemos hecho un montón de cosas sin tijeras. No quiero tampoco hacer mucha broma con esto, porque iba a decir, a mí me duele la boca de partir cosas, pero no va a quedar todo lo bien que yo querría. En tu cabeza a lo mejor suena digno, pero no... Pero mira lo que he encontrado. ¿Qué es eso? ¡Ah, cómo mola! Unas tijeras. Pero solo tiene un tijero. Bueno, tú apoyas como así y en teoría se cierra, pero no se está cerrando, ¿vale? Claramente no... Esto es como la versión de Hacendado de una... Es como si un calvo se encontrara un peino. O sea, tampoco te hubiera servido para mucho. Bueno, nunca se sabe que quiere peinarse. Pero... Dijo el hombre lobo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se ha peinado el calvo! ¡Triqui, triqui! Pero esto... Es una maravilla de ingeniería. Esto lo pilla José Oneto y a tomar por culo la bichita esa que se pone delante. Oye, pues muy bien. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Esto es para el caché, ¿no? Nos lo das. Sí, o sea, un regalo que os hago. ¡Qué guay! O sea, que no podáis decir que os vais sin él. ¡Qué bien! No es mío, ¿eh? Luego lo devolvéis, ¿vale? Luego al salir lo devolvéis. Vale, perfecto. Es que no es mío. Vale, dale. O sea, ya os digo que me lo he encontrado. Que en la vida bien tú has... Tú has empezado... Has hecho tu carrera al revés. Esto lo he pensado yo en general. Sí. Al revés, a como se suele hacer las carreras. Las carreras... Todo el mundo sabe que si empiezas uno en pequeñito, va haciendo pequeñas cosas. Sí. Y luego salta a sitios más famosos. Y luego ya se retira en un teatro y tal. Ahí medio tirado. Ya paso de la vida. Me habéis... Quiero morir en las tablas, ¿no? Y está a punto, está a punto. ¿No eso? ¿Se te ha abrigado alguien en la cabeza o...? Sí, pero no lo voy a decir. Conoco a su hijo. Por si acaso te persigue la saga. Por si acaso. Vale. Pero sí, sí. O sea, quiero decirte. Tú has ido haciendo muchas cositas como muy de bien. Y de pronto te has dado por hacer dos cortos. Pero entonces no entiendo la dinámica de... O sea, tú eres muy joven. Los cortos la gente empieza por haciendo... Barrio Sésamo. A ver. Cuidado, eh. Porque yo he empezado de abajo. Quiero decir, y los dos cortos no son dos largos. ¿Me entiendes, José? Sí, sí. Pues sí, creo. Creo que sí, pero a lo mejor me está costando seguirte, sí. O sea, quítate la chaqueta que hace mucho calor aquí. O sea, es verdad que hace mucho calor. Escucha, he pasado tarde desde más calor, en realidad. ¿En serio? Es que después del montaje yo ahora mismo tengo hasta frío. Tiene sudores fríos, ¿no? Vale, creo que te entiendo, ¿no? Es que el momento... Quiero decir que la gente empieza con cortos, se presenta a sitios, tal, y luego va... Pues mira qué corto más chulo ha hecho. Mira qué bien lo que está haciendo con no sé qué. Claro, lo que pasa es que mi carrera... Tú de pronto has ido haciendo muchos programas, has hecho mucho... Es verdad que con los monólogos o estas... Yo llevo once años en la comedia. Yo he actuado para seis borrachos en Almería. Tú eres cómica. Claro. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú de qué? De abajo a arriba. Lo que pasa es que el momento audiovisual, pues de repente hemos dicho... Pues venga. Había que explotarlo. Había dos ideas que había que contar y... ¿Qué contáis? Y pa'lante. Es que tienes que verlas. De hecho, en una ha hecho aquí la música junto con Juan Jurro Pizarro. Ha sido... Qué casualidad. Qué inesperado. No, no, lo esperábamos. No, no, no. Yo tampoco me lo esperaba, te lo juro. Si vieras cómo fue. A la una de la mañana. O sea... En Almería. Con otros cinco. Tras un monólogo. Bueno, hay momentos en los que Madrid, sin mucho viento, parece Almería. Sí. Hasta aquí puedo doler. Tenemos más rotondas, incluso. Porque Almería es famosa por sus rotondas. Tú no has bajado. Tú no has bajado. Es verdad que no, es verdad que no. Tienes razón que no he ido. Ahí no te puedes perder. Te pierdes. Te pierdes. ¿No? Si pierdes, tiene un problema. Vale, me voy a quitar las chaquetas, sí. Eh... ¿Y cómo fue lo de hacer la banda sonora de pronto? Eh... Pues de pronto. Pues de pronto. Eh... Oye, perdona. Si no, hola, Víctor, cariño. Porque otra cosa no, pero Sara es muy cariñoso ahí. Eso siempre... Joder, siempre... Es que yo soy muy de decirlo y va a sonar mal, pero es muy de tocar. Entonces, es verdad que... Le toqué virtualmente. Siempre anima. Siempre anima. Oye, Víctor, cariño, tú que eres el mejor del mundo. Que claro, eso ya... Pues tú te vienes arriba, ¿no? Sí, ayuda, ayuda. Se pone así ya con el dico. A ver, a ver qué quiere, a ver qué quieres. Escribiendo. No, mira, verás, te cuento. Escribiendo. Porque yo que sé que tú podrías hacer esto... Escribiendo. Joder, eso era algo de culo. ¿Cómo odias a gente? Hazlo del tirón. Claro, claro. No, es que luego viene lo peor. Tiene pinta de que va a ser mucho dinero grabando audio. Es importante. Grabando audio, un minuto, dos, tres... Cancelar, ¿no? Telegram, porque Sara encima no tiene Whatsapp, solo es... Entonces no te puedes salir del Telegram porque tengo las notificaciones desactivadas. Tres, cuatro, cinco minutos, pum, nota de audio. Oye, cariño, como te iba contando, ruido de coche, tráfico, pipi... Mira que es que voy a tope de un lado para otro, pero verás, te cuento. Así me puedes hacer la música para un corto que me apetece muchísimo. ¿Te acuerdas de una historia que te conté? Pues mira, me apetece que ya... Pues al final la he hecho. Ya hay una canción, pero mira, es que cojas la canción y que la rehagas y que le metas cuatro chorradas. Son cuatro chorradas, te lo prometo. Yo soy muy optimista. Claro, te lo ventilas. Vale, Sara, claro, por supuesto. Dime más o menos para cuándo. Mira, el corto ya está montado. Esto lo estreno la semana que viene, ¿vale? ¿Tú ayer qué hacías? Claro, así fue. Ni siquiera voy yo, va mi marido. Y tú me vas mandando vídeos y a ver si me gusta desde casa. Es que yo estaba en Almería. Estaba en Almería. ¿Sabes qué podías haber hecho en ese momento? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pegar la vuelta? Cogí la rotonda equivocada cabernieja. Así fue, pero nos ha quedado un corto muy bonito. Sí, muy divertido y bonito. Sí, que hay que ir a ver. ¿Dónde se puede ver esto? No, hasta que no salga del circuito de festivales no se puede. Se llama por error y ha empezado ahora... Son elitistas eso, en realidad, ¿no? Está... Pues todo lo contrario. Pero lo mejor es, para cuando lo veáis, que está... Es una historia real. Está basado, y cuando digo basado, es un casi calco de lo que le pasó en realidad al protagonista. O sea, el prota del corto es el prota de la historia. No tuvo ni que actuar. No, no, no. Tuvo que recordar. Recordar y avergonzarse. Entonces, era una mezcla ahí. Y se fue a Almería y se retroalimentó. Me recuerdo, me avergüenzo, me recuerdo, me avergüenzo. Cogió concentración y para arriba. Pero están festivales. O sea, de momento no. Es estupendo. Es muy guay, sí. ¿Cómo decís su madre? Y cuando lo podemos ver los demás, no se sabe. Es que... Si todo va bien... Aquí hacemos una cosa que es al revés, que es... Primero empezamos con la promoción, y así es algo violento, ¿sabes? Vale. Como no hemos hecho todavía amigas ni... Bueno, tú ya que llevas aquí colgando... Pero... Pero eso. Es algo violento la promoción. Tengo cinta de cortar la cinta del comillo. A mí me pasa igual, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y este, pero sí. Dale, José. No perdáis esas tijeras. Pero... Ya no sé qué te estaba yo contando. ¿Ves tú? ¿Cuándo se puede ver? Yo te digo que si todo va bien tiene... Los chicos de la distribuidora han dicho que un año y medio largo en el festivaleo. Entonces, a la vuelta, pues ya lo colgaremos. Luego te dan premios ahí y eso. Bueno, por lo menos es enseñar el trabajo de toda la gente. Porque es que hay un equipazo de veintitantas personas. ¿Cómo aquí? Y hay que hacerlo. Hay muchísima gente. Mira, de hecho, a lo mejor está en la figuración del mío, ¿eh? Aquí somos un montón de gente. Gente que trae los palés, gente que trae los sofás, gente que... Los que ponen las luces. Lo mismo. Bueno, esos sí son diferentes. Esos son diferentes. Se les quiere igual, pero... Pero es verdad que hay más gente ahí. Bueno, haces la música. Tú te has puesto a hacer cortos, pero sigues haciendo todo... Bueno, sigues haciendo cientos de miles de millones de cosas. Mira, te lo resumo para ir al grano. Sí. Está mudado. En septiembre empiezo la onda cero. Y estoy con Cantizano los domingos y lunes y jueves con Alsina. En septiembre se estrena una serie que empieza a grabar ahora. ¿Por qué le ha dado a Alsina? No puedo decir más. De hecho, la noticia me la dieron ayer. Fíjate si vengo fresquita, fresquita, fresquita. ¿Para dónde es la serie? Es una... Es mola. Es para Disney Channel. Es que... Y va la misma frase, ¿eh? Mola y es para Disney Channel y... Sí, sí. Pero date cuenta. Puede ser o Peppa Pig o de ahí para arriba. ¿Sabes? O sea... Pues... Si por lo que sea te dan... Si se están viniendo arriba con lo de rodar con actores, Peppa Pig te sale. Y Dora la exploradora también. ¿Así? Pero la mona. La mona no Dora. Vale. Vale, vale, vale. Y directos siempre. Muchos directos. Muchos eventos de empresa y esas cosas. Y directos donde... Además el año pasado tenía siempre aquí al mejor piano. Ahí quiero llegar yo. Tenía el mejor piano pero no el mejor pianista. Que no lo mismo. No, pero es que esto es como lo que pasa con un clima. Todo no se puede tener, ¿eh? No se puede tener todo. Tuve que ir a comprarme el piano pero no para estudiar. No, no. Yo hago una cosa antes de que vengáis aquí que es meter vuestro nombre en Google y darle a Noticias. Ah. Te habrá flipado. Sí. Sí, he flipado. ¿Te habrá visto en Serbia y esas cosas? Bueno, ha sido raro en general. Primero porque si pones Sara Escudero y le das a Noticias te sale Sara Escudero pareja ya directamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Están buscando a tu churri. Qué heavy. Bueno, calla, que el día que nos casamos hace dos años y la boda era de app. O sea, íbamos vestidos de app y todo. Y yo, eran amigos, nos casamos en mi parcelilla y dije a todo el mundo, hacemos fotos para el privado pero que nadie etiquete ni nada. Y de repente me empezaron a mandar al día siguiente amigos que sus madres compraban el hola que había salido en todos lados. Digo, pues yo soy el antipapel cuché, por favor. Y gente en Argentina. Y es muy heavy. Si quieres este de sofás viene muy bien para sincerarse. ¿Mandaste una exclusiva hola? Sí. ¿Te imaginas? No vendría a tu programa si hubiera hecho eso. No, no, no. ¡Uh! 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 ¡Ah, pero me cobras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira mi caché! ¡Mira mi caché! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto lo sabía! ¡Andrea! ¡En realidad! ¿Dónde estás? ¡Que cobra! ¡Ja, ja, ja, ja! No cobra, no cobra, Víctor. Víctor, tranquilo, no cobra nadie. ¡Ah, vale, vale, vale! No cobramos ni nosotros. Me llevo cinta. No, no, no cobra nadie. Ni tú, ni yo. Hay que decir si parece que es mío. Sí, el pelo se refiere. Es que esto es radio, Sara. ¿A qué radio? Bueno, tiene radio, tiene su parte de todo. Tú disfrútalo. ¿Te he escuchado antes la de YouTube? También. Sí, sí, es que estamos en YouTube también. De ahí podéis mirar a las cámaras también. Bueno, he salido para decir que no cobran de verdad. Sí, sí, eso te han hecho hacer. Adiós. Ya estás allá. Hasta ahora. Lola, pero he metido los nombres y me pasa eso con el tuyo. Y contigo me ha pasado que me aparecen noticias, entre otras, del mundo today. ¡Es muy buena! ¡Muy buena! Es muy buena. La compartí ayer. Me parece la mejor noticia que he visto. El mundo today, para el que no lo sepa... Perdona, espera. ¿Quién puede no saberlo? Voy a hacer esto porque me hace ilusión. Alguien que está en una rotonda en el merito. Para el que está escuchando Sassoon y no conoce el mundo today, ¿vale? Por lo que sea, por si pudiera ser, nuestro amplísimo público estuviera por encima del mundo today, que puede ser, nunca se sabe. El mundo today es un portal de noticias de coña, pero que a veces son verdad. ¿Vale? Esto pasa. O sea, que a veces hacen una broma y luego la realidad es más jodida que el mundo today. Espero que lo digas en concreto por esta, pero sí. De hecho, por error, eso podría ser del mundo today. Bueno. Pero sí, sigue, sigue, sigue. El caso es que la noticia del mundo today que sale con Victor Elías es que, ante la moda de lo que está haciendo Disney con Aladdín, que dice, se ha puesto Disney a rodar las películas de dibujos con actores reales. Y entonces el mundo today sacaba una foto de, bueno, en fin, unos personajes entrañables de los serranos. Y decía, ante la moda de Disney, se lanzan a rodar los serranos con actores reales. Lo que era muy bueno era que querían que Resines ha hiciera de Robert De Niro. No, que Robert De Niro ha hiciera de Resines. O sea, que Robert De Niro ha hiciera de Resines. Y yo creo que mi papel no debería bajar de la categoría de Macaulay Culkin o por ahí. Pero espera, el Macaulay Culkin de ahora. Ah, claro. Sí, no, no, claro. El politoxicómano. El niño es infantil. El niño no vale para nada. O sea, no, no. Yo hablo del de ahora. El de ahora, vale, vale. Bueno, rehabilitado ya. Cuidado, ese chaval va a ser grande. Va a ser. O el Yalí, ¿cómo se llama? El Yalí, se me ha ido el apellido, el del sexto sentido, que también está de la quinta del Macaulay. ¿Ah, sí? Sí, compartieron doctor, yo creo. O sea, está peligroso. Y estaba muerto, ¿no? Desde luego de parranda también. Estaba de parranda, sí. Sí, pues eso me ha pasado con tu noticia. Y luego he ido descubriendo, en realidad, que has hecho un huevo de cosas. Que nada tienen que ver con ser actor. O sea, quiero decir, que sobre todo con el piano, te has ido a recorrer el mundo. El año pasado hiciste la gira con Manolo García. Bueno, no hice la gira, pero gracias, me hubiera gustado. Vale. Hice dos sustituciones concretas. Eso es hacer gira, tío. Yo soy bilingüe en el currículum. Sí, claro, ya, pero a mí es que... Me gusta ser sincero, la verdad. Entonces, bueno, pues fueron dos actuaciones muy bonitas, muy entrañables, que lo que sí las tengo colgadas en el perfil de Instagram, pero no poco. He girado con Manolo García porque es feo. Es feo porque no he girado. Por dos veces. O sea, quiero decir, te giraste y volviste a girar. Claro. Bueno, sí. Pero eso fue una anécdota más muy divertida, tal y como pasó, que a lo mejor no sé si quieres que la cuente. No, no. Para nada. Te hemos traído aquí en plan de... ¿Qué dices? Pero no te preocupes. Eso fue una cosa muy concreta. Yo lo que sé hago es la dirección musical de los premios y de las galas de Dial. Sí. Y en unos premios, en los premios del año pasado. Justo. O sea, esto no es el año pasado. O sea, esto es el año. Ajá. Es que yo soy la que ha escrito los cuatro últimos años la gala y la que lo ha presentado junto con Cantizano y este año con Luis Larrodera. Y es que esta criatura es un portento. O sea, voy a meter una cosa de madre. Entrad en mi web y en la parte del blog... Entrad en mi web no es de madre, es de YouTube. No, no, no. Escúchame, escúchame. Lo que te voy a decir yo ahora, esto solo lo hace una madre. Entrad en la web, que en la parte del blog, podéis ver el resumen a corazón abierto que hago yo de Víctor. Además, en un momento que era el momento piano con traje y todo, que estás ahí el enlace puesto. O sea, para mí es el talento, el talento musical. O sea, es... Te quiero, mamá. Es que no puede ser más bonito. Pero es que es un fiera. O sea, tú sabes lo que es estar en unos directos como los Dial o el Viverial, que te enfrentas a la otra vez. Eso solo lo pueden hacer dos o tres personas en... Te lo digo en serio, eh. Makauli Culkin, Arón Guerrero y yo. ¡Ay, Arón Guerrero! Arón Guerrero es Chechu, por si alguien no se acuerda de... Chechu. Esa es otra serie que podrían rodar otra vez con actores de verdad. Sí, también. Cállate que vamos a acabar a las once en casa. ¡Ay, tú! ¡Sassu! Pero no pasa nada, eh. O sea, a mí me pasa más que a ti. Consuélate. Ahora no. Dime, dime, dime. Cuenta la historia. Por favor, sí, sí. Este chico se quiere llevar todo el rato como el protagonismo. Andrea. José, no te pases. Lo dice muy alto para que entres en los micrófonos. No, total, que fue una casualidad, pero que una casualidad que me gusta mucho contar. Que yo estaba allí, de repente me dicen, tío, se ha puesto malo el pianista de Manolo García. Que venía además con toda su banda a actuar en directo. Y van a hacer playback. Y dije, ¿cómo va a hacer playback Manolo García? Coño, es Manolo García. Y dije, pues mira, voy a hacer una cosa. Me aprendo el tema en la hora de la comida. Si tengo suerte y les gusta... Esto es una anécdota más que últimamente estoy poniendo como mucho ejemplo de que siempre hay que decir que sí y echarle huevos a la vida, ¿no? Digo, si tengo suerte y les gusta, pues he tocado con Manolo García los premios de Ali y ya está, que yo estoy igualmente aquí. Claro, yo no me esperaba que les gustara tanto como para que me llamaran a la semana siguiente y hacer para hacer los deportes con ellos en cadena 100. Que estos fueron los dos bolos que hice con ellos. Y de hecho, después, es verdad que ellos tuvieron en mente meterme en la gira y tuve la llamada más amable que he tenido en mi vida de su hermana, que es la manager, diciéndome, oye, Víctor, que sepas que nos duele en el alma. Bueno, al final vamos a hacer una gira de acústicos, nos quedamos con los músicos que tenemos, pero que te tenemos totalmente en mente. Entonces, para mí ya con eso ya está. O sea, yo me puedo morir mañana. He hablado con el médico de Macaulay Culkin, de hecho, otra vez, y me ha dicho que sí, que efectivamente me puedo morir mañana. Y he dejado el alcohol. Rápidamente. Pues, por cierto, que tú tampoco bebes. Yo nada. Esto me he enterado hace 13 segundos. Nada, nada, nada. Y de lo que está contando, yo doy fe. Tres menos cinco de la madrugada del día antes de los premios y me escribe el director de la gala y me dice, Saris, necesito que ampliemos el tiempo en el que vas a hacer el chorra porque hay que sustituir, hay que sacar el piano de otra manera y necesito ganar minutos. Imagínate. Yo es que tampoco digo mucho porque enseguida lo vamos a ver, pero sí, es que todo el mundo habla bien de ti. Es importante. Igual es raro, también te digo. A mí me asusta a veces. Es como lo típico que dices, en algún momento alguno me lo va a jugar. No, no, pero es verdad, todo el mundo habla muy bien de ti, todo el mundo dice que haces maravillas y que, o sea, vas a echar un rato, no te preocupes. Vale. Si pasa, vení aquí. De hecho, si queréis, vamos a hacer una cosa. Vamos a invitar a la gente para que no te quejes tú de que hablo yo. A mí es que me obsesiona que esto se quede en silencio por si alguien nos está escuchando solo en audio. Es verdad que no me acuerdo de eso, es verdad. Ah, vale. Bueno, pues si quieres, mientras hacemos un uu, uu, o algo, ululamos. Es la típica cosa que querrías escuchar. Puedo hacerte la gallina, se me da muy bien. Pero eso es lo que querrías. En mi cabeza. Si sea un programa de radio o de tal, se te queda en silencio, a ti te molaría un... ¿Cómo ha sido eso? No sé hacer el voto. Te lo has dado cuenta tú también, ¿no? Por ejemplo, una gallina. Una gallina está mucho mejor, sí. No, voy a parar con esto. Por favor, dadle un aplauso a Sonia Abbas.